En este video veremos como instalar el plugin para poder ver que teclas se están presionando en Blender 2.78 Esto es útil para poder hacer videos o demostraciones Para hacer esto en primer lugar tenemos que descargar el plugin desde este enlace el cual está en la descripción del video Vamos a la versión actual de descarga Guardamos el archivo En este caso lo haré en el escritorio En Blender vamos al menú File User Preferences Addons User Install from File Buscamos en el escritorio el archivo .py Instalar desde el archivo Activamos el plugin Y para poder empezar a ver las teclas que se están presionando Debemos mantener la combinación de teclas Shift-Alt-C A partir de este momento Todo lo que hagamos se verá registrado en la parte inferior a la izquierda Y así nuestros usuarios podrán saber que teclas son las que estamos presionando realmente Abogad a la izquierda Y así nuestros usuarios podrán ver el arkivo Y así tenemos que hacer Lo que se está presionando en la derecha Gracias.